Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. Que me cuide y me avance, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. No hay momento para hacer una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor, con cariño, somos orquesta, Soteliceti. Un saludo muy especial para mi gente de Interfor. Gracias por ver el video.